Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. El equipo de CBN está brindando alimento físico y espiritual a familias afectadas en distintas partes del mundo debido a la crisis económica por el COVID-19. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump dirigieron plegarias por Estados Unidos en el Día Nacional de Oración. Un grupo de menores víctimas de abuso conocen por primera vez el mar en Argentina. Muchas bendiciones a todos. Queremos iniciar el programa de hoy enviándole un saludo especial a todas las madres que ayer celebraron su día en muchos de los países del mundo. En CBN nosotros queremos reconocer el trabajo de todas aquellas mujeres que dedican sus vidas completas a sus hijos. Muchas de ellas incluso tienen que velar por la economía de su casa. A ustedes, madres, les agradecemos su trabajo y las honramos pidiéndole a Dios que les dé mucha fortaleza para que puedan seguir adelante y cumplir sus metas personales. Gracias a su generosidad como socio de CBN, a las familias que luchaban contra la crisis generada por el coronavirus se le ofrecieron bolsas de comestibles para alimentar a sus seres queridos. Esta ayuda se ha ofrecido por todo el mundo. Recientemente en Indonencia, Operación Bendición ayudó a los médicos en Yakarta donando camarotes para que ya no tuvieran que dormir en el suelo durante sus guardias. Además, se les donó equipo de protección. Si usted aún no es socio de CBN, puede ser una bendición para muchos y a la vez experimentar la bendición de Dios para usted. Únase hoy y su regalo será igualado dólar por dólar. Ingrese a CBN.com y forme parte de esta familia que crece en fe y bendice a los demás. Creo que es hermoso y aprecio que ellos estén ayudando a otras personas alrededor del mundo. Necesitamos esto y todavía hay personas que tienen un gran corazón y ayudan a otras personas. Dios los bendiga y gracias por hacer el trabajo que hacen. Quiero agradecer a todos, realmente a todos los que han hecho Operación Bendición, porque de esta manera proveen comida a todos y es lo que importa. Así que muchas gracias. El presidente Trump y la primera dama Melania Trump organizaron un evento especial en el Rose Garden para el Día Nacional de Oración, el jueves por la tarde. Este evento se realiza desde 1952, cuando el presidente Harry Truman estableció el Día Nacional de Oración. Décadas más tarde, el presidente Ronald Reagan pidió que se celebrara el primer jueves de mayo. Este 2020 fue muy diferente a los años pasados por el distanciamiento social, pero esto no impidió que los estadounidenses se unieran para orar. En este Día Nacional de Oración, Estados Unidos está inmerso en una feroz batalla contra una enfermedad muy terrible. Oremos por los enfermos, los que sufren y los que están en primera línea. En Argentina, un hogar cristiano para menores de edad que fueron víctimas de abuso y violencia familiar, llevó a sus pequeños a conocer por primera vez el mar. No sabía bien de cómo salir de vacaciones, pero yo sentía mucha emoción, contenta de que primera vez salí de vacaciones. Es como que Dios me ayudó en muchas cosas. Sentí orgullo y felicidad. Y era muy grande el mar. Fue, dije, qué grande que es el mar, ¿hasta dónde puede terminar? Nacé, me puse feliz, porque pude conocer el mar. Lali Gómez, presidente de la Fundación Elegí Sonreír, tiene cuatro hogares de niños y adolescentes que fueron víctimas de abuso y violencia familiar. Ella y su familia apartan unos días para llevarlos a conocer el mar. ¿Y cómo nació este sueño de empezar a vacacionar con los chicos? Trabajamos el ser una familia. Los hogares no es un hogar grande, sino que son hogares pequeños. Vivimos de a doce chicas. Y la idea es que toda familia sueña. Empezamos a soñar de que queríamos salir de vacaciones. Y empezamos a decir, bueno, vamos a la costa. Y entre todos pensamos en este lugar, proyectamos, buscamos un lugar adecuado. Nosotros siempre trabajamos y lo que queremos es que ellos se puedan sentir realmente en familia, que puedan sentir que no es un hogar, no es un orfanato, digamos, sino que es un lugar donde tienen una familia. Digamos, acá vino el hermano mayor, eso sí es el hermano, digamos. ¿Qué actividades realizan? Les gusta mucho dormir. El adolescente, las chicas duermen mucho. Nos levantamos, desayunamos. Luego del desayuno tenemos un tiempo todos juntos de devocional. Y después planeamos venir a la playa. Cuando venimos a la playa hay diferentes juegos. Otras juegan a la pelota, otras juntan caracoles, otras juegan a la paleta. Algunas salen a caminar y caminan bastante y otras duermen también en la playa. Y otras suben a la parte donde están los médanos y juegan a las cartas. A algunas les encanta leer, otras miran ropa, otras se van a los jueguitos y otras se quedan mirando los programas callejeros que hay. Mediante donaciones de empresas y ofrendas de iglesias, este año pudieron llevar un micro con 21 niñas entre 8 y 17 años. Y dos pequeños de 1 y 3 años a San Clemente del Tuyú. Una playa a casi 400 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Estamos en 5 duplex impresionantes. Hubo gente que les regaló plata para salir a la peatonal. Digamos, ellas tienen su plata para gastar todos los días. Antes de venir acá otras personas les regalaron para comprarse ropa. Otras personas vinieron y nos regalaron ojotas para todos. Es gracias a Dios y gracias a personas que apoyan, que sueñan y que piensan que esto es posible. Entonces me gusta que ellas puedan ser agradecidas y trabajamos en eso. Nacho y su esposa decidieron darle un hogar a dos pequeños y hoy comparten las vacaciones con ellos. Nosotros ya hace un tiempito entramos en el programa Mejor en Familia. La idea es que los niños en vez de estar quizás en hogares y eso estén en familias. Estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo a amar un montón. Que después puedan llevar a Dios con todo esto, porque sabemos que va a quedar todo lo que nosotros depositamos, que sabemos que es el amor de Dios en sus corazones. Pero no son los únicos que apartan su tiempo para compartir con estos niños. Otros voluntarios ofrendan sus vacaciones para hacerlos sentir en familia. Lali nos invitó y nos pareció una linda forma de tomarnos nuestras vacaciones con propósito, estando con las chicas, cocinándole todos los días, jugando con ellas en la playa, y siendo familia, hermanos mayores, para con ellas estos 15 días. ¿Y cómo lo ven como matrimonio? En realidad está buenísimo poder venir los dos, poder disfrutarlo en familia. Te llena de gratificación verlas y disfrutar a ellas. Y aprender a ayudar a otros, a perdonar, amar, a invertir tiempo en otras chicas que necesitaban lo que yo había vivido. Amo lo que hago porque lo viví y sé que pueden salir ellas. Hoy, estas niñas pueden vivir el sueño de pasar unas vacaciones con una gran familia, que brinda de su amor, su solidaridad y su tiempo para que ellas puedan disfrutar. Desde la costa argentina, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. Esto es todo por hoy. Gracias por conectarse con nosotros. Muchas bendiciones. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.